¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, partido estelar, y es que el equipo de Pachuca se enfrenta al Toluca en la gran final. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Pachuca será el campeón y vencerá al equipo de Toluca. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿Desde qué ciudad o países que apoyas al equipo de Pachuca o al equipo de Toluca? Si no le vas a ninguno de estos dos equipos, comenta a qué equipo le vas. Amigos, si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y una vez que se han suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, así que si tú no te lo quieres perder y lo quieres ver totalmente en vivo aquí mismo por YouTube, suscríbete ahora mismo a este canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos en cancha del Estadio Hidalgo en la vuelta de la gran final, cuando el equipo de Pachuca reciba al Toluca. Amigos, este partido se va a jugar a las 6 de la tarde, como recordaremos en la final de Hidalos Tuzos, vienen de golear 5 a 1 al Toluca. Cracks, personalmente pienso que los Diablos Rojos del Toluca, el equipo de Nachito Ambriz, tienen con qué. Y es por ello que yo creo que remontará el partido, ya lo dijo Nachito Ambriz, que se irá desde el minuto 1 a atacar y a buscar los goles de la remontada. Y bueno, sin duda amigos, no se espera un partidazo que no se pueden perder. Y bueno, tú amigo, ¿qué opinas? Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico. Y bueno cracks, la gran final entre el equipo de Pachuca y Toluca la podrás seguir por la señal en vivo de, va por la señal de Fox Sports 2. También puedes buscarla aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, como quiera aquí abajo en los comentarios o en la descripción. Te dejo un enlace, te dejo un link por si no encuentras este canal, para que tú puedas ver este partido totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.